hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de kotlin desde cero amigos en el vídeo anterior vimos cómo funcionaba un ciclo wild una estructura repetitiva wild y el día de hoy vamos a ver cómo funciona una estructura repetitiva de wild bueno la estructura repetitiva de wild de hecho voy a dejar aquí esta wild que tengo por aquí y voy a colocarla en la parte de abajo para ver las diferencias puntuales bueno la estructura repetitiva de wild se estructura de la siguiente manera colocamos un do se coloca un bloque de código y justo en la parte de donde termina ese bloque de código vamos a colocar la palabra reservada wild dentro de los paréntesis de wild va a ir nuestra condición ok aquí va a ir nuestra condición y nuestra finalización iría dentro del código dentro del bloque de código que la finalización o lo que nos ayuda a que finalice este código bueno iría dentro ok bueno supongamos que queremos hacer exactamente lo mismo que en la parte de arriba queremos mostrar nuestro este queremos mostrar nuestro 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 nombre en este caso josé daniel voy a colocar aquí josé daniel con wild ok quiero mostrar aquí se va a mostrar solamente una vez josé daniel con wild ejecutó y ahí me aparece josé daniel con wild listo ahora quiero mostrarlo tres veces bien ahí está se muestra josé daniel con wild y se está mostrando tres veces perfecto ahora quiero hacer exactamente lo mismo pero con el ciclo do wild por lo tanto vamos a copiar esto lo vamos a pegar aquí y le colocamos con do wild perfecto quiero mostrar josé daniel con do wild tres veces también por lo tanto vamos a usar otra variable de apoyo en este caso vamos a usar la variable y y la voy a igualar a cero listo creamos nuestra condición que ejecute esto mientras que y sea menor a tres ok que es muy similar a lo que tenemos en la parte de arriba ejecutamos esto ejecutamos esto y vamos a ver ok que está pasando aquí ok lo que está pasando es que está ejecutando josé daniel con do wild josé daniel con do wild bla 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 porque bueno pues porque nos falta nuestra finalización ejecutamos la diferencia perfecto entonces le ponemos y va a ser igual a y más 1 ahora sí ejecutamos y vamos a tener tres veces josé daniel con el ciclo wild y tres veces josé daniel con el ciclo do wild ok cuál sería la diferencia perfecto perfecto la diferencia va a radicar en lo siguiente que pasa si x al principio de todo vale 5 si yo ejecuto esto ok ya no aparece josé daniel con wild ya se dieron cuenta solamente me aparecen josé daniel con do wild tres veces ya no se ejecutó este ciclo este ciclo porque porque x vale más que tres están de acuerdo perfecto que pasaría si y le colocó 5 ejecutamos esto y aparece josé daniel con wild una vez ya se dieron cuenta no aparece tres veces como debería aparecer el ciclo como el ciclo lo está indicando pero si aparece una vez porque con el ciclo wild no aparece ninguna vez y porque con el ciclo do wild si aparece una vez bueno la diferencia ojo de el ciclo wild con el ciclo do wild es que independientemente de si se cumple la condición en do wild es decir si esto es true o false independientemente de eso siempre se va a ejecutar el código que esté dentro del do wild al menos una vez ok esta condición como ustedes pueden darse cuenta no se cumple y menor a 3 no 5 menor a 3 no es verdad no va a devolver un valor un valor true de hecho aquí me coloco y me me dice la condición y menor a 3 siempre va a ser falsa la condición x menor a 3 es siempre falsa porque porque yo estoy asignando el valor directamente pero aún si esta condición siempre es falsa se va a ejecutar al menos una vez el código que esté dentro de este ciclo esta es la diferencia para que daniel me serviría esto para que pudiera yo tener un ciclo que al menos ejecute una vez bueno imaginemos que queremos crear un pequeño menú un pequeño menú en consola que muestre aquí un texto y diga no sé selecciona una operación no operación suma la operación resta bla 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 no lo sé bueno pues a través de un ciclo do wild lo podemos hacer se ejecuta una vez se muestra el menú se solicita una opción a través de la consola y dependiendo de la opción vemos si vuelve a mostrar el menú o no va entonces así es como funcionaría una estructura do wild siempre se va a ejecutar al menos una vez el código que se encuentre dentro de nuestro ciclo wild de nuestro ciclo do wild perdón a diferencia del wild si se tiene que cumplir la condición para ejecutar nuestro código bueno espero que me hayan entendido un poquito un poquito mejor si tienen dudas todavía no se preocupen no pasa absolutamente nada completamente normal déjenme sus dudas aquí debajo en los comentarios o envíenme las a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos estamos viendo en la próxima bye y